No te pierdas La vida de Agustín Lara Perdone Ustedes que venden pianos ¿Qué no sabe dónde necesiten un pianista? ¿Qué voluntad te hizo? ¿Le gusta? Pues es para usted He sentido la espina De tus rencores ¡Toma, desgraciado! ¡Ay, eso y más te merecen! Bueno, ¿dónde están sus canciones? Yo creo que hay manera de que las usen ¡Lola! ¿Dónde? ¿Cómo está eso? Para eso del radio Usted tiene que oírlo, don Emilio Es sorprendente la facilidad con que se vio Puede ser como usted dice Que venga cuanto antes ¿Que no quería el autógrafo? No, yo solo quería verlo